Sigue adelante, sigue Que no te importe nada Olvida quien dirá, pues los demás no te van a ayudar ¿Cuántas veces yo estoy afligido esperando Palabras de aliento? Pero es raro el momento en que encuentres Alguien que te dé consuelo Es más fácil hallar desaliento y tristeza En la boca del hombre Porque hay hombres que cuyas palabras son Como golpes de espada Sigue adelante, sigue Que no te importe nada Olvida quien dirá, pues los demás no te van a ayudar Al sentarse en la silla criticando todo Es fácil de hacerlo Y por eso es que hay muchos que hablan bonito Pero nunca hace nada Es más fácil hallar desaliento y tristeza En la boca del hombre Porque hay hombres que cuyas palabras son Como golpes de espada Que no te importe nada